4.03 de la serie 06, 66.41 de la serie 81, 84.59 de la serie 69, 81.38 de la serie 191, 84.15 de la serie 48, 63.98 de la serie 97, 47.35 de la serie 10, 10.10 de la serie 96, 98.35 de la serie 137, 80.19 de la serie 27 y 26.41 de la serie 193. Tenemos a continuación nuestros secos de lujo, son 5 cada uno por 25 millones y los números ganadores son 40.95 de la serie 32, 96.92 de la serie 82, 72.12 de la serie 40, 57.40 de la serie 78 y 63.93 de la serie 0.9. Ahora si no damos más espera, vamos a llevar a cabo el sorteo de nuestro premio mayor de la lotería de Rizalda. Delegada, ¿nos autoriza usted el sorteo del premio mayor? Sí, sí autoriza. Autorizado. Suerte para todos ustedes que inicie el sorteo de las baloteras y vamos a conocer nuestro número ganado. Se detienen por completo las baloteras. Como número de número mayor por 1.400 millones, tenemos el 3, 6, 4, 8, 8, de la serie 58. Repetimos. Repetimos.